¿Qué tal, amigas y amigos de Chiloé.News? Estamos esta tarde, esta noche, esta mañana en realidad, cuando vean este contenido, hablando con un invitado que tenemos aquí en nuestro estudio de Chiloé.News. Se trata de Patricio Carcamos al día. ¿Qué tal, Patricio? Bienvenido a Chiloé.News. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Gracias por la invitación también y para aceptar y para escucharme algunas palabras que tengo que decir. Sí, Patricio, nos trae un tema que la verdad es muy triste, histórico también, porque esto se trata de un caso que sucedió hace mucho tiempo atrás, en 1984. Se trata del asesinato de tu padre, en plena dictadura, en un hecho que conmocionó, sin duda, no solamente a la población Manuel Rodríguez en aquella época, sino que más bien a la comunidad de Castro. Es un hecho que tampoco tuvo otros precedentes, digamos, es como un hecho casi único que ocurrió. Cuéntanos un poco para la gente de las nuevas generaciones, las personas que quizás no estuvieron en la época, o las personas que están en la época que a lo mejor se olvidaron de este tema. Claro. Cuéntanos un poco cómo ocurrió aquello. Mira, esto fue la noche del 30 de octubre, ¿cierto? El 29 y el 30 de octubre del año 84 hubieron masivas protestas a nivel nacional, llamaron a paro y aquí en Castro también hubo protestas. Pero la noche del 30 de octubre, eso de las 11 de la noche, pasé a la casa de mi papá, que ellos vienen en calle Covadonga, la mano de Rodríguez, y mi papá decidió irme a acompañar a la calle Chorrullo, que los que vienen más de Rodríguez saben que a la vuelta de una esquina está la otra calle. Y estaba cortada la luz porque hubo protestas fuertes en Castro ese día, durante el día. Y al caminar nosotros, mi papá miraba detrás de nosotros, comíamos con mi cuñado Ricardo y la finalita Cecilia, y escuchamos correr, correr, botines de militares, escuchaban en la oscuridad, y mi cuñado le dijo que don Ramón se vuelva, porque parece que viene el carabinero. Y mi papá no quiso escuchar, pero dijo, no, voy a ir hasta la esquina a dejarlo. Fue a acompañarlo hasta la esquina, y de repente escuchamos un estampillo bien fuerte, fuerte, fuerte. Abrimos la puerta de don Carmelo, que este tiempo está para sacar uno a él, porque mi papá cayó. Pero pensamos que como él sufría de ataques, de epilepsia, con ruido, todas esas cosas, por haber pasado algo así, pero no pensamos que había recibido impactos de balines, de acero. Pero no fueron balas, fueron balines de acero. Eso, claro, porque a él le dispararon con una escopeta de disturbio. Ah, ¿qué? De disturbio, entonces llegaron varios impactos a la pared de la casa del vecino Ulloa, más en el cuerpo de mi papá. Entonces estuvimos con una velita ahí viendo, sangrado, y desde ahí apareció carabineros, varios carabineros en la oscuridad, que alumbraron con el internet, pero pasaron solamente a ver, y murmuraron un poco, que como la gente empezó a insultar, se fueron. Pero el niño no prestaron ninguna ayuda, nada, absolutamente nada, al cuerpo que estaba agotado. Entonces hubo una voz de un oficial, me imagino, con la oscuridad, y ordenó retirarse de ahí, y mi papá lo levantamos con los vecinos, con una frazada de la vecina, y lo tratamos de llegar al hospital. En este momento, ya había llegado la ambulancia que llegó hasta la esquina, de arriba de la mano de Rodrigo, y lo llevaron al hospital. Mi papá, no sabíamos tampoco qué había sucedido, porque tenía poco sangre, una vez sabía que él tenía impactos de balines de acero en el cuerpo, hasta ahí no sabíamos ni idea. Recibieron escopetazos, en el fondo. Claro, escopetazos. Entonces, cuando entró al hospital, lo vieron en urgencia, nos llamaron y pasó al pabellón enseguida. Entonces, a pasar al pabellón, carabineros procedieron de una manera muy mala, se pusieron afuera la puerta del hospital de Castro, no dejaron entrar a nadie, inclusive están pidiendo de ahora la sangre, y no permitían. Señores de carabineros de la segunda comisionería de Castro, que ahora, inclusive, en ese tiempo eran jóvenes, pero la mayoría ahora están jubilados, algunos que vivían aquí en Castro, que más después también vamos a tocar ese tema, porque esto sigue. Entonces, falleció mi papá en eso de la una en la mañana. Y de ahí, todos estos antecedentes, que inclusive carabineros, pues fue intervenir un poco al doctor Navarro, que fue el que hizo la autopsia, para que todo esto se vaya ocultando, porque querían culpar que dentro de la mano de Rodrígue habían salido los... Claro, porque en el fondo, el contexto también para hacer, para precisar esto, porque igual es difícil entender que un hecho como este ocurra hoy día, por ejemplo, no es tan habitual. Esto era plena dictadura, las primeras protestas en contra de la dictadura de Pinochet, era alta la violencia que se ejercía también en un lugar como la Manol Rodríguez, que es un barrio que fue parte fundamental de la resistencia en aquella época, de pobladores, porque aquí no estamos hablando de gente política. Don Ramón no era una persona vinculada a un partido político, ni mucho menos, ¿no? Mucho menos. Él era un simple borrero que la gente lo conocía, con su carretillita trabajaba en el puerto de Castro y después en el terminal de buses. Él, por ir a acompañar, pues él inocentemente se paró en la esquina mientras esperaba que nosotros abramos la puerta y entremos. Ahí le llegaron los políticos. ¿Nunca ha estado tampoco del todo claro quién fue realmente el asesino de tu padre? Claro, mira... Hay un manto de duda también en eso, ¿no? Claro, porque después el caso como... Hasta el día de hoy existen las famosas fiscalías militares. Estos son culpables, ellos mismos se juzgan, ellos mismos condenan y todo queda tapado entre ellos, ¿no? Entonces los papeles se fueron a la Fiscalía Militar de Valdivia, después dijeron que estaban en Castro, recurrimos ahí para ver antecedentes. Nunca se perdieron los antecedentes de mi papá, los expedientes por muchos años, muchos años, no sabemos qué pasó y llamamos a la comisaría de Castro, preguntar, con alto garabato todos los echaban de ahí como familia, inclusive amenazaban con dejarnos detenidos. Eso también todavía en dictadura. En dictadura. Pasaron los años y después vino el plebiscito, entró la democracia, el presidente Elwin, ¿cierto? Se hizo un informe rating, empezaron a recopilar antecedentes, se buscó, ¿cierto? Mi familia viajaron a Santiago para hablar con Don Nelson Caucoto, un conocido abogado. Entonces ahí se pudo después de tantos años recuperar en Valdivia, la Fiscalía Militar de Valdivia, los antecedentes de mi papá, la muerte de mi papá, y ahí sale que fue un carabinero raso en esos tiempos quien había disparado contra mi papá. Entonces nosotros, esto es la gran duda que tenemos, que si ese carabinero pagó o no pagó en cárcel, porque no sale. No hay claridad tampoco de aquello. No hay claridad tampoco y la duda que tenemos es que no creo que haya sido el carabinero este porque en esos años los carabineros no se dan armamento, solamente los oficiales. Entonces ahí creo que hubo un encubrimiento también, culparon al hilo que se corta por el hilo más delgado y este señor tiene que haberlo trasladado porque por muchos años, muchos años... ¿Esta persona no era de Castro? No, no era de Castro. Trabajaba así aquí como había llegado como... Claro. Pero el resto sí, por el resto los oficiales de Castro. No imaginamos que era un carabinero joven. Joven, joven en el que era entonces, sí, joven, joven. Inclusive los oficiales que andaban, los otros, los piquetes que entraron a la mano de Rodrigo también eran oficiales, unos de Ancú y otros de Castro y que eso está en antecedente que, mira, nosotros sabemos los nombres pero no vamos a nombrar porque esto va a entrar después en una demanda. Eso es lo que queremos nosotros. Estamos esperando ahora porque el caso de mi papá, nosotros demandamos al Estado chileno pero no hubo nunca respuesta. Nunca hubo respuesta inclusive porque aquí hay agentes del Estado involucrados a la muerte de mi papá. Claro. Pero el Estado nunca se hizo cargo y ¿qué pasó? Que lo tomó Don Ernesto Caucota a la Comisión de Derecho Humano de Santiago que fue mi hermana a conversar con mi hermana y se fueron a una corte internacional de la corte interamericana de Derecho Humano y ahora hemos tenido alguna respuesta favorable gracias a Dios. Estamos esperando eso y después vamos a seguir adelante porque esto no va a terminar acá. Nosotros queremos justicia para mi papá y lo vamos a hacer si Dios quiere la Virgen. Aunque sea 40 años después. Aunque sea 40 años después en el nombre porque tenemos nombre de graneros y lo vamos a llevar a la justicia. Que lo sepan. Si están escuchando esto que lo sepan. Hay varios aquí en Castro que se pasean todavía en pareja jubilado porque está bien tranquilo pero esto no quedó ahí. No está muerto. Mi papá está muerto pero nosotros como familia los tenemos vivitos. Así que gracias también por sacar esto a la luz pública. Sí, sin duda como digo es un hecho que que caló hondo en los pobladores sobre todo de la Manuel Rodríguez porque ahí todo el mundo se conocía. Todo. Quizás no es como tanto como ahora que uno quizás al vecino no lo conoce mucho pero en esa época era gente que en el fondo no solamente eran vecinos sino que tenían vínculos familiares también era otra era otra época uno decía que la población de Manuel Rodríguez era de resistencia un poco igual comillas peligrosas pero nunca uno se da cuenta que no era nada no era tan así era gente humilde nomás que vivía ahí extremitizado también con eso te acuerdas que siempre la mano Rodríguez entonces no era tan así tan malo no era nada tampoco que sentiríamos apenas para echarle la olla porque claro nuestros derechos como poblador inclusive estuvimos abandonados por años sin duda y las protestas se concentraban ahí yo recuerdo perfecto porque yo era bien chico la verdad pero tenía edad suficiente como para darme cuenta cuando llegaban efectivos de la marina con camionetas con metralletas yo recuerdo que a unos chicos igual por ejemplo por el solo hecho de andar rayando los perseguían afuera de mi casa y yo vivía en la Juan Serrat también descargaban no sé yo vi a un carabinero descargando su arma completa por unos tipos que rayaban o sea el nivel de desproporción igual era bien bien grande no sé si tú supiste en la mano rubrique también balearon también a Villarruel porque el joven anda ahí también el hermano de Haroldo también fue baleado en la mano rubrique y también en el final este chico Nain que era tu vecino también fue baleado también las piernas entonces actúan de esa manera carabineros claro cuesta entender porque uno conoce también a los carabineros hoy día son otros no es que sean otras personas sino que más bien es otra generación la verdad personas que igual están trabajando como cualquier otro y esto tampoco es una crítica a la institución de carabineros que hoy día existe pero en aquella época había mucha impunidad de alguna forma los efectivos policiales o los efectivos militares hacían lo que querían tenían como chipe libre de alguna forma para hacer lo que se le plantara porque creo que esto y al final ellos mismos se encubrían entonces aquí el que mató después se trasladó porque aquí yo estoy convencido que nunca hubo justicia entonces se culpó también culpate tú y aquí vamos es algo que todavía se tiene que resolver se tiene que resolver y eso que queremos que llegar llegar al tribunal esperar que lo que lo que también es la corte internacional al estado chileno y eso pero darte un poquito de recuerdo a las nuevas generaciones la mayoría de la gente me conoce moreno pero quizás no conoces lo que pasó en mi familia hay algo tan doloroso que todavía nos marca y nos marcará para siempre sin duda yo hablaba el otro día con tu hermana también establecía eso que en el fondo la gente que vivimos en aquella época aunque hayamos sido niños igual nos nos removió harto la conciencia hasta el día de hoy yo no no puedo imaginar que un hecho como ese haya sucedido en la calle de aquí de la Manuel Rodríguez uno encuentra increíble entonces claro la posibilidad por ejemplo estuve un tiempo viviendo en Santiago y cada vez que pasaba por la moneda no podía entender que ese edificio había sido bombardeado por ejemplo cuesta entender un poco la lógica que sucedía en aquella época no era no es por eso es tan difícil a veces empatizar para algunas personas con estos temas porque no no se imaginan que lo que ocurría finalmente la manera de violencia en la calle por ejemplo salir simplemente a disparar porque esta noche a nivel nacional murieron nueve personas porque están en el informe y salen mi papá y más ocho personas que padecieron esa misma noche y todos por mano de gran dinero con ese tipo salían así salían disparando matando claro patricio bueno vamos a ir quizás un tema que es un poco más no sé si alegre pero al menos es un tema más esperanzador ustedes van a realizar una misa este sábado si y para invitar también a la gente a la gente quizás que vivió la época a la gente que te conoce a la gente que conoce a la familia que puedan asistir a esto claro el día 31 de octubre que pasó se cumplió los 39 años de la muerte de mi papito así que estamos invitando también tenemos unos avisos radiales pero también así ahora como estoy aquí en tu medio invitaron a nuestros vecinos conocidos amigos que conocieron también a mi papito la mayoría de gente todavía lo recuerda nos preguntan en las calles así que invitarnos para el día sábado 4 a la 19 en la parroquia San Sebastián en la calle Juan Soler la población Juan Soler a una misa recordatoria por la muerte de mi infinito papá Ramón Cárcamo Cárcamo bueno ahí vamos a estar también como medio cubriendo esto porque sin duda es fundamental que la memoria no se pierda porque en el fondo claro sobre todo con lo que pasó con los 50 años del golpe se levantaron voces también que de alguna forma vienen a enriquecer de alguna manera las visiones una cosa es el golpe y otra cosa es la dictadura yo creo que igual hay que hacer una separación en eso lo que ocurrió en dictadura la verdad es que muy pocas personas pueden defenderlo yo creo que nadie porque la brutalidad que se trataron la detenidos apareció hay gente que hasta el día de hoy no conocen el parero de su familia muy doloroso y cierto y avalar esto es terrible tremendo sí el hecho de que todavía no se sepa quién a ciencia cierta pudo haber asesinado a tu padre también eso es un tema un tema un tema y un expediente que tenemos como te digo gracias a Dios estamos avanzando en unos trámites que se está haciendo en el internacional así que cuando llegue al Estado chileno la resolución del Estado nosotros vamos a tomar parte en eso como te digo si Dios quiere todavía estamos todavía para llevar esto a la justicia ordinaria porque a dónde hay que llevarlo claro a los que paguen por la muerte de mi papá Ramón bueno en memoria de Ramón Cárcamo Cárcamo también queremos quisimos hacer esta nota porque sin duda a las personas que que sufrieron en la dictadura también hay que recordarlas con con el cariño también pero con con lo que ustedes como familia han tenido que es la fortaleza para poder llevar este caso adelante incluso 40 años después el próximo año se cumplen 40 años de este de este lamentable hecho que ocurrió un 30 de octubre y finalmente determinó la muerte de tu padre el 31 de octubre de 1984 así que te quiero agradecer también que hayan compartido con Chiloé News esto que es tan familiar tan íntimo también pero que es importante que que la gente de las nuevas generaciones conozcan conozcan que se haga visible esto porque de repente la gente piensa como tú dices que aquí no ocurrió nunca nada que tranquilo Castro no puedo creer que haya sucedido y sucedió claro y todavía hasta el día de hoy no hay justicia entonces igual estamos luchando como muchas familias pero nosotros como familias estamos bien unidos en esto y ojalá salga y queremos llevar a los tribunales de justicia a él o los culpables porque aquí hubo un cubrimiento Patricio te quiero agradecer que hayas estado gracias también Javier por tu medio también así que muchas gracias también por la invitación bueno nosotros nos despedimos de ustedes muchas gracias por estar ahí somos como siempre Chiloé.News Chiloé.News